La reina Sofía es considerada la soberana con la sangre azul más pura de toda Europa, y la última gran reina, ya que es por nacimiento princesa de Grecia y Dinamarca. Pero además es hija de rey, hermana de rey, esposa de rey, madre de rey, nieta de rey, bisnieta de emperador y abuela de futura reina. ¿Sabías que la reina Sofía es enfermera titulada? Siguiendo la vocación familiar se matriculó en la Escuela de Enfermería de Mittera entre 1956 y 1958, especializándose en pediatría. Llegó a trabajar en un centro sanitario materno infantil y de asistencia a huérfanos hasta poco antes de su matrimonio. Casualmente la otra abuela de la princesa Leonor, Paloma Rocasolano, también es enfermera. ¿Sabías que Doña Sofía y su hermana Irene escribieron en su juventud dos libros de arqueología inéditos en España? Fue en 1960 y se llaman Fragmentos cerámicos en Decelia y Mistelania arqueológica. Tratan sobre sus excavaciones en el Palacio de Tatou, residencia de verano de la familia real griega y donde fue recientemente enterrado su hermano Constantino. Fueron publicados y traducidos al español hace pocos años.